Como os decía al principio, os he invitado a todos a celebrar nuestra fiesta de San Bartolomé. Señor Alcalde de Autoridades, querido pueblo de Villan, celebramos a Bartolomé de Cana de Calidea, uno de los doce, que se identifica habitualmente con Natanaesh, por eso en el Evangelio hoy se le nombra con ese nombre de Natanael, porque Bartolomé significa hijo de Tomé. No tenemos noticias específicas, históricas, sobre su actividad apostólica, y hay una noticia que fue desollado vivo, según la costumbre persa. La primera lectura, que define a la Iglesia como la ciudad santa, como el don de Dios, en ella se recogen las doce tribus de Israel. Esto es el nuevo Israel de Dios. Las mulallas de esta ciudad se apoyan sobre el cimiento de los doce apóstoles. Según el mismo Juan, la Iglesia puede ser llamada también la novia, la esposa del Cordero, para indicar que ese vínculo de amor único e irrepetible que una a Dios con la humanidad y a Cristo con su iglesia. El apóstol, todo apóstol, participa a sí mismo de este amor y se convierte en testigo de él con su ministerio apostólico, pero sobre todo con la entrega de su sangre. Y esta es la razón de que, al final de la lectura, se llama expresamente a los doce apóstoles del Cordero. Si la Iglesia es apostólica, lo es no sólo por el ministerio enunciado por Jesús a los doce, sino también y sobre todo por la participación de los doce en ese ministerio pascual de Jesús. El Evangelio de hoy comienza con el relojio de Natanael, formulado por San Juan, el cual es claro, este es un verdadero y es la grita en quien no hay doblez al mundo. En Natanael no se expulsó sólo la doblez, sino que afirma sobre todo el amor a la verdad. Y de este modo Jesús nos ofrece también a nosotros una rendija para comprender el fondo del alma de este amor. Natanael se revela como un hombre que busca. De la búsqueda pasa enseguida al acto de fe. Su inteligencia se abre al misterio que se desvela y su ánimo se abre al descubrimiento de un bien mayor, un bien del que desde hace tiempo está saliendo. Bartolomé se convierte así en imagen de todo verdadero creyente que a la luz de la palabra de Dios, a voz de su capacidad visual interior y por medio de la fe reconoce en Jesús a su único Salvador. Natanael tiene necesidad de entabar un diálogo con aquel que le sorprende y al mismo tiempo le cautiva. Sólo el diálogo personal es la vía segura para el conocimiento recíproco. El conocimiento que lleva en la experiencia y a la entrega de nosotros mismos en el amor. Ahora bien, podemos decir que nuestro santo patrón debe superar también lo que le dice su amigo Felipe. Que de primeras muestra cierto escepticismo y sólo cuando haya tomado la decisión de ir al encuentro del nazareno le reconocerá por lo que Jesús es verdaderamente. La amistad puede ser, a buen seguro, una gran ayuda para el descubrimiento de la verdad. Pero cuando la verdad es águia, sólo el encuentro personal puede satisfacer esa música. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios hoy? Nos invita a repetir y a necesitar esa palabra. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de la Iglesia. Nuestra pena hacer desencuentro personal con Jesús y ese encuentro será, a través de cuentos personales, desentuado con testigos de la fe. Y así fue en los comienzos cuando los apóstoles fueron encontrándose con Jesús y descubrieron también algo muy especial. Así fue con Bartolomé y así ha sido lo largo de la historia de la Iglesia, en la que el testimonio de los primeros testigos de la resurrección se ha ido transmitiendo hasta llegar a nosotros. El encuentro de Jesús con él es especialmente significativo. El testimonio de otros es el que le toca el corazón y le mueve a ponerse en camino. Es Felipe quien le anima a hacerlo. Ven y verás. En la vida de cualquier cristiano será siempre esa primera etapa de búsqueda. Habrá sido la madre, los abuelos, un sacerdote, un catequista, un amigo o un hermano quien le mostrará de un modo u otro que en Jesús había algo especial, que merecía la pena creer en Él como enviado de Dios, como su Hijo y el Salvador. Y en algún momento todo el cristiano se ha sabido invitado. Ven y verás. Se da ese primer encuentro, los siguientes y el Señor va andocando el corazón, convirtiéndole, alentando su fe, su esperanza y animándole a seguir. En nuestro pueblo se dice y se recuerda siempre quien es Jesús Mazareno, quien es Nuestra Señora de los Dolores. Todo hijo de Miguel sabe quien es la Virgen de los Dolores, sabe quien es el Mazareno. Y Natanael fue con Felipe y se dio ese encuentro. Nosotros nos damos el encuentro con nuestro Jesús Mazareno, con Nuestra Señora de los Dolores. Jesús le habló a Natanael, destapó las verdades de su corazón, le sorprendió y transformó su vida. Creyó en Él y le siguió. En tu vida, en la mía, en la de cualquier cristiano, de maneras diversas se da un proceso parecido. De encuentros con testigos que invitan a formar parte de la comunidad y a encontrarse con el Señor. De encuentros personales con Él, en los que sale a la luz la verdad del corazón. Y este va quedando transformado en un proceso de conversión y seguimiento que hace de uno un nuevo testigo. Ayúdanos, San Bartolomé, a acercarnos sin miedo a Jesús, a ir y ver y a dejarnos transformar por Él y a ser tus testigos. Que así sea. Amén. Amén.